¡Aplausos! 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 ¡Vamos con el número 4! ¡Eres uno de los mejores reportadores de toda España! ¡Campeón de España por oportunidades! ¡Viene desde Fútbol Valencia! ¡Y es Carlos Arancho! ¡Aplausos! 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 ¡Se Angelo Blanco! ¡A Mashedelca los con 말씀! ¡Li Note Blanco! ¡Aplausos! ¡Grupones Former Desperador del segundo grupo! ¡Por primera vez en esta plaza! Y Algoみたい quiere nada y viene desde villano Valencia ¡Ele llama... ¡Préis! ¡Aplausos! ¡Están grabados! Frente de V Lizas Ronde ¡Aplausos! Con el número 8, desde Murriana Castellón, campeón de campeones, David Sánchez Cerrota. Con el número 9, delantera centro del grupo, viene desde Milches, Jaén y le llaman Antonio López Patrote. Con el número 10, él viene desde San Punto, Valencia y le llaman Andrés Cibela. Con el número 11, ya venideron a esta plaza de Aguacete, ya lo ven todos los años aquí, grandes tiebros, grandes recortes. Viene desde Mugala, Valencia y se llama Jorge Cerrota. Y para cerrar el concurso, él viene de San Cárdenas de la Rápida, Tarragona, y le llaman Iván Peñicel. ¡Gracias!